hola que tal como estan V.I.P.G.S. habla Luis de Luis Heighter Carro Service vamos a hablar de este tipo de luces como ponerlas, como instalarlas ahí les va comenzamos les vuelvo un poquito de este tipo de luz y que es lo que se requiere para la instalación estas luces se llaman Combo tiene una luz suave de 15 grados Spotlight y tiene la Floatlight de 170 grados esta combinada esta luz, osea tiene las tiritas de aqui del medio estas amarillas y tiene estas alrededor ahorita se las voy a prender para que las miren ahora este tipo de luces para ponerla pues se requiere un arnés ok el arnés debe de incluir un relay, aqui se los voy a poner para que lo miren ahi esta para que lo esten mirando en lo que es el arnés bueno el relay mas que nada pero aqui es como van ya los alambres en si esto que esta aca viene siendo el switch ok ok el arnés ya lo venden asi listo que viene en esta cajita aqui vienen ya los alambres listos entonces aqui lo que hay que hacer nomas es meterlo yo lo meti por ahi donde se ve ese hueco bueno eso negro por ahi lo meti yo los tres alambres que vienen siendo estos que es el azul negro y el blanco ok y donde los puse yo ni mas ni menos que aqui esos estan directos asi debe de ser estos aqui los prendemos hay que buscarle un lugar aqui quedo con ganas para poner esta parte aqui si quite como este cuadro que se ve aqui hice un hueco y ahi lo acomode ahora quieren ver como es que se ven las luces afuera una asi es como se ven las luces esta te la venden ya con tu y la base lleva una base de seguridad verdad y que cuanta es la iluminacion que tienen estos foquitos aproximadamente aqui dice 180 watts si el usa se ve que el usa mucho pero ahora si lo quieren buscar en la noche pues seria otra cosa bueno los viejos yo soy luis de luis haitaker service y estamos aqui platicando de luces extras o auxiliares para los carros aqui supuestamente esta luz supuestamente dice que la puedes meter al agua aqui te esta diciendo esto water proof osea que puede estar lloviendo y te va a usar con ganas y la puedes sumergir hasta tres pies y puede durar 30 minutos como ven 30 minutos en el agua ese tipo de lamparas tienen esa tienen esa esa seguridad osea según quien te los fabrico tienen eso y aparte también tienen estas aspas que estan aqui como escamas como escamas esta cosa se calienta con ganas inclusive este tipo de luz esta no pero las que estan bien largas las que estan largas todas toda la barra completa son ilegales en texas en el sentido de que que tu las tienes prendidas en carretera te van a dar una multa entonces estas son para usarse fuera fuera de camino por eso aqui vemos como este carro esta parado esta usando este jeep pero si alguien nos llega a prender en carretera y te puede llegar a parar una patrulla se le llaman luces luces ilegales pero pues cada quien ni si te ocurra prenderla porque te van a multar fácil bueno mas que nada son luces que uno requiere como si estan en el monte si quieres hacerle usar algo ahi esta bueno los dejo yo soy luis de luis haitacaro service y estamos pendientes ahi los invito hoy mismo hoy hoy a las 9 pm hoy a las 9 ya lo saben todos los sábados a las 9 pm ahi nos vemos me gustaría ayudar a gente a prevenir accidentes como ahora que se acerque el huracan hoy ya esta mas bien en florida y según eso se va a ir para georgia asi que nada esta previsto lo unico que podemos hacer es prepararnos de una manera a otra para salvar nuestros carros y eso es la parte que me toca a mi y la parte que les toca a ustedes viene siendo compartanlo asi como yo los quiero compartir con ustedes ustedes compartanlo con sus seres queridos y si quieren no digo que lo hagan compartanlo en su facebook para que lo vea mas gente o si lo quieren compartir en otras partes haganlo son libres aquí totalmente gratis todo esto esta información bueno nos vemos nos vemos hoy a las 9 ya lo saben yo soy luis de luis y estamos pendientes hasta la vista bye 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 no no no